La reacción es inmediata, están preparados para actuar, tienen la actitud y la capacitación para intervenir en cualquier punto de la geografía española. Estamos hablando de los equipos de respuesta inmediata de emergencias o heríe de intervención psicosocial. Cruz Roja Española los activa de forma automática ante terremotos, inundaciones, accidentes aéreos o ferroviarios u otras situaciones extremas. La organización creó hace años los series de intervención psicosocial, formados por voluntarios entrenados para actuar desde el primer momento. La experiencia, la metodología de trabajo y la preparación individual de los voluntarios ha sido fundamental para incrementar su eficacia año tras año. Lo primero que se hace es evaluar la situación para ver qué número de afectados aproximado hay, cómo es el escenario, si hay algún tipo de lugar donde podamos atenderles. El objetivo sería, por un lado, que cuenten lo que está pasando, que se ajusten a la realidad, por otro lado, que conozcan la evolución de los síntomas y, por último, dejar a esas personas enlazadas con alguna figura de apoyo para ellos. Tras el diseño del plan de actuación, entran en acción las personas, los voluntarios de Cruz Roja Española. Un gran desastre deja secuelas físicas, pero también psicológicas, entre los afectados y sus familiares. En estos primeros momentos, tras la tragedia, es primordial contar con personas preparadas para atender a las víctimas golpeadas emocionalmente. Si la persona ya está hablando y está en un nivel de conciencia normal, es más fácil. Te presentas, dices quién eres, les cuentas un poco, bueno, pues qué ha pasado, cuéntame, cómo te has enterado, y rompen el hielo para que empiece a contar. Si la persona está completamente embotada y no es consciente, pues hay diferentes estrategias que el equipo conoce. En la actualidad, los heríes son multidisciplinares, formados por socorristas de acompañamiento, trabajadores sociales, psicólogos y profesionales de la salud. Cada uno de estos grupos de acción puede contar hasta con 14 personas, dependiendo de la gravedad de la emergencia. Existen 24 heríes de intervención psicosocial, distribuidos por la geografía española. Todos estos grupos están preparados para actuar inmediatamente. Entre las principales intervenciones realizadas el año pasado por este servicio, se encuentran el accidente aéreo del vuelo 111 de Suisseur, que se estrelló el pasado mes de julio en el norte de África con 110 pasajeros, o el accidente de autobús de Cieza a Burgos, el pasado mes de noviembre, en el que fallecieron 14 personas. Asimismo, esta serie también fueron movilizadas en los atentados del 11M en Madrid, el accidente de Hispaner en Barajas o el accidente del AVE en Santiago de Compostela. Fuera de España, el apoyo psicosocial se concibe también como una forma de intervención humanitaria. Ante terremotos como los de Haití o Chile, en 2012 también se activaron los equipos heríes y en estos casos lo más importante fue preparar a la propia población afectada. Principalmente las labores que hacemos es formar al personal voluntario en detectar las necesidades psicosociales que pueda tener la comunidad y luego implementar aquellas estrategias que vayan orientadas a mejorar las capacidades para que la comunidad pueda salir adelante lo más rápido posible. Cruz Roja Española cuenta con el apoyo de la Fundación Carrefour desde hace 13 años para las intervenciones de los heríes psicosociales. Unos equipos que actúan ante catástrofes inesperadas pero también ante situaciones de extrema vulnerabilidad. Siempre cerca de las personas para acompañarlas cuando más nos necesitan.